Para que no se acuerde, el puerto de Cuencojones Cuenta una isla su historia Envuelta en olas de fuego Todo el camino que da su memoria Va cubierto por un velo de miedo Sesenta años despiertos Por bombas de paz en la noche Acorrucando a los niños con salvos Al ritmo de detonaciones Sesenta años con lluvia De uranio y de municiones Limpiando venganas Con polvo a la sucia Esperando que alcance reacciones Y por eso los pescadores En nombre de sus ilusiones En nombre de sus ilusiones Anclan sus botes Sin camarotes Al frente de los portaviones Dios, las siluenas y ruedas Jesús Se creció Con tu voz Y por amar las mismas cosas Hoy nos tenemos en canción Pregunta a la isla en su historia ¿Por qué han rezagado sus sueños? Tanques en tierra y buques de guerra Han vuelto su cielo pequeño Sesenta años de soño Pueden entrenar ciudadanos Que van a luchar por una paz mundial Disfrutada por otros seres humanos Y por eso mujeres y hombres Se vuelven escudos de vida Y pueblan las playas prohibidas Y engañan con todas las verdades unidas Y así fue Jesús Se creció Con tu voz Y por amar las mismas cosas Hoy nos tenemos En canción Los latidos de un sueño Se levantan así La razón y el respeto Se levantan así Las visiones de un pueblo Se levantan así La fe y el amor propio Se levantan así Los cuentos milagrosos Se levantan así Los futuros valiosos Se levantan así Y así fue Y así fue Jesús Jesús Se creció Con tu voz Y por amar las mismas cosas Hoy nos tenemos Hoy nos tenemos En canción Y así fue Y así fue Que su voz Se creció Con tu voz Y por amar las mismas cosas Hoy nos tenemos En canción En canción Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias